Música Miles de páginas que he escrito Muestran más lo que siento mejor que yo Pero no sé por qué motivo No puedo escribir cuando es sobre ti Así que le coloco un marcalibros Y salgo decidido a tomar un poco de aire y pasear En bicicleta contra viento voy Y en mi camino de pronto ahí estás Y como si el cielo se abriera y brillara una luz Que une y arrastra al uno hacia el otro De pronto los temores empiezan a disipar Ya no voy a dudarlo jamás Somos un par de luces brillantes Iluminando el camino delante Estás cerca de mí Y solo pienso ¿Cómo puedo prolongar? Este momento a tu lado Estás grabando por siempre Un tonto sol y luz en mi vida Cada página nueva en mi vida Vas agregando emociones y risas Y allá en días de solo yo vista Siempre hay momentos que dan alegría Es por eso que intento acercarme Y a veces se actúa tan importante Y busco cualquier ocasión para abordarte Por algún motivo te encuentro fascinante Soy un tonto más Y un sentimiento Que nuestro silencio se puede apreciar Que el sonido de lo evidente No hace falta que se exprese Con una sonrisa se dice más Y aunque pretendamos no notarlo Las dulces miradas quedan implícitas sin dudar Llegará un momento en que tú y yo Por fin abramos nuestro corazón Y mientras conducimos hasta el puente Para ver el mar Me da de pronto un estremecimiento Allí está tu mano La puedo alcanzar Solo basta Jalarga la mía Y aunque tan solo abrase el aire Ya tendré otras oportunidades Es lo que Me importa más Es a tu lado Darme y disfrutar Tu compañía en este día La vida brillante Y atesorar Lo viví Ahora lo veo como nunca antes Debí saberlo desde ese instante Estás Ahora aquí Y las palabras Que se llegaban a surgir Al fin Comenzan a formarse En mi mente Y aún así No las diré Cada página nueva en mi vida Vas agregando emociones y risas Viajar en tren o pasear en el parque Son instantes que me dan alegría Soy un tonto más Y un sentimental Lo viví Conenzan a formarse Conenzan a formarse Y un sentimental En mi mente Sin En mi mente Un Julius